Fin de semana Garcafur 3x2 en VHS, 6x4 en Damajuanas y por si no lo sabías, 7x3 es 21 más 5 es 26, dividido 2 es 13. ¿Qué te parece? Menos 5 es 8, el culo te abrocho todos los fines de semana. Y este sábado y domingo, 50% de descuento en la segunda unidad de arroz, picadillo de carne, paté de foie, cacao, cereales, granolas, barras de cereal, suavizantes para la ropa, desodorantes antitranspirantes corporales, pañales e higiene de bebé, sombrillas de invierno, tu vieja, productos de retiros, toallitas masculinas, zapatillas color crema y camisas descocidas del depósito hasta tercera selección. Garcafur, el precio más guacho